bueno antes de aquí una metra 65 vale con la pantalla del pro me llega el chico me dice es que no funciona no anda o total bueno lo miro siendo el patín está como la pantalla un poco loca y veo que la que la han cambiado la pantalla si no habéis cambiado vr o sea tenía el modo 1 de velocidad modo 2 vale la pantalla con cuenta kilómetros y no funciona digo mira esto está mal digo habéis instalado una una pantalla en el patín no me habéis modificado de vr no habéis modificado nada y me dice chaval yo no sé nada pero esto de que le ha tocado y me vuelve a decir yo no sé nada vale me extraña a mí que el patín no sepa lo que se lo ha hecho vale bueno le cambio la de vr el patín ahora sí funciona pero pegando corte de corriente armado vale con más trancones y cuando enciende la luz del patín no funciona se para cuando la apaga ya cambiando la de vr poniendo la de vr de un pro ya funciona con la pantalla de eso de cuenta kilómetros vamos a quitar la controladora y vamos a abrirla y vamos a ver si hay conflicto del fusible f2 vale cuando enciende la luz deja de funcionar y pega a trancar motor vamos a ver si lo conseguimos dejar bien bueno aquí tenemos la placa y quitar el famoso fusible f2 esto directamente lo eliminamos y hacemos un puente aquí vale y se debería de solucionar el problema bueno aquí hemos eliminado ya el fusible f2 de mierda y vamos a cerrar la controladora lo vamos a montar y vamos a hacer la prueba a ver si ya se queda bien y se queda patín andando y funcionando el problema es que cogemos esta es una pantalla ya hacemos una serie de majadrias nos descargamos las cosas de internet le metemos el firmware que nos da la gana nos equivocamos podemos brincar patín cargando la controladora cargando la pantalla dejamos el patín bloqueado y al final jodemos el patinete cojones tío llevarlo a una tienda oye tío que le voy a poner la pantalla esta me mete lo que sea necesario no lo hagáis porque es que leíais el espolio bueno ya he montado el patín lo he probado funciona ahora pasaré como se ha quedado le voy a poner la tapadera y a correr pero le he cambiado la bled le he cambiado la dvr le he soldado el fusible f2 y el patín se ha quedado andando vale lo que me extraña es que me llegue el cliente me diga yo no sé nada no sabe si te han cambiado la pantalla no sabe si la han metido el firmware no sabe lo que lo han metido eso es lo que me jode que me engañe coño dime la verdad pues ya se va ya del primero lo que tengo que atacar pero vamos lo voy a cerrar y ahora paso el vídeo bueno ya la tenemos aquí vale ya cerra la tapa la encendemos aquí porcentaje de la batería la bled me bien metía antes estaba la pantalla loca indicando números para arriba para abajo para arriba para abajo para arriba para abajo sin parar la bled la dvr y el fusible espada ha quitado el medio ahora vamos a activar la luz delantera vale que antes tenía la luz no funcionaba vale le damos aquí y ya tenemos el patinete funcionando perfectamente aquí la tenemos y ha averiguado o vamos a llamar al cliente que se lo lleve al pequeño nicolás así que me encanta que me encante